con Juan Pablo Enríquez, que es contador, es docente, para entender qué es lo que estamos atravesando en la República Argentina. Bienvenido a esta edición de Ahora. ¿Cómo estás? Buenas noches, Fernando. Y a todos los bienes de Canal 9. Un placer. Bueno, varios factores confluyen en esta corrida cambiaria. Estamos hablando de problemas internos en frente de todo, o una interna dentro del frente de todos, pero también un importante caudal de especulación en el contexto económico e inflacionario de la República Argentina. Sí, justamente en el día de hoy, como bien decías en la introducción, el dólar blue, el dólar ilegal, informal, picó los 440 pesos, terminó cerrando en 431, y esta situación se viene dando desde hace un par de semanas, y se debe básicamente a la debilidad que tenemos en el orden de las reservas, que obviamente fomentan esa necesidad de los mercados a generar un proceso de desestabilización y una oleada intentando generar, obviamente, un esquema de devaluación, siempre cercano a los intereses de las corporaciones económicas. Obviamente que tampoco terminan sumando a este escenario esas internas que se van pronunciando en el orden de los funcionarios del frente de todos, como fue el caso del saliente jefe de asesores, donde se había conocido un paper que mostraba la posibilidad de una urgente devaluación. Por su lado también, desde la oposición, que tiene serias chances de gobernar la Argentina, a partir de diciembre de 2023, se están conociendo algunas ideas reformistas que tienden básicamente a generar un escenario de dolarización o una maxi devaluación, lo cual generaría, obviamente, un esquema de mayor desequilibrio en las finanzas en Argentina. Y en tanto y en cuanto tengamos este escenario de negociación permanente con el Fondo Monetario Internacional, con quien nos está costando hacer frente nuestras metas y nuestras obligaciones, obviamente, también por situaciones vinculadas al cambio climático, como es el caso de la sequía, que no nos ha permitido generar los dólares necesarios y suficientes para atender estas obligaciones. Este escenario se va a seguir generando seguramente. Hoy el Banco Central tomó algunas decisiones específicas, como es justamente el de controlar algunos dólares en términos de importaciones, con aquellas operaciones que estén vinculadas con servicios profesionales, cifletes y demás, tratando de ahorrarse y de patear para adelante alrededor de 2.000 millones de dólares. También se subió en tres puntos la tasa de interés, la tasa nominal anual al 81%, como para generar ciertos indicadores a aquellos inversionistas que tratan de irse al dólar para que lo hagan en pesos. Seguiremos en tensiones permanentes en las próximas semanas. La solución se va a dar cuando se comience a fortalecer el nivel de reservas. Además, en todo este escenario hubo una noticia buena en el día de hoy, que se acumularon más de 1.700 millones de dólares de reservas provenientes, de dólares provenientes que acumulan a las reservas, pero provienen del dólar soja 3. Como bien dijimos, en otras semanas, este dólar viene a fortalecer las reservas para cumplir con las metas del Fondo Monetario Internacional. Así que esperemos que en ese horizonte, en ese sendero, comiencen a encontrarse los equilibrios que necesitamos, porque este aumento del dólar blue, como bien saben todos, más allá de ser un mercado ínfimo y pequeño, termina repercutiendo en el nivel de precios y en el espiral de precios de todos los horizontes comerciales. Cuando estamos hablando de esperar, también deberemos esperar a que pasen los efectos de la sequía. Esto llevará mucho más tiempo. Por lo tanto, debemos, parecise que acostumbrarnos a estos vaivenes económicos hasta tanto esto se normalice y también habrá que ver cómo impactan las futuras elecciones en el esquema de la economía nacional. Sí, justamente porque también, como te decía, la oposición está marcando un sendero de o dolarización o de maxi devaluación, lo cual obviamente inquieta a los mercados en función de qué será lo que ocurrirá. Tenemos que dejar en claro que si se produce un escenario de dolarización, cosa que es bastante difícil de llevar a la práctica, como lo hizo en su momento Ecuador, la gran mayoría de los argentinos va a quedar en una situación de miseria absoluta y eso termina siendo un negocio solamente para algunos pocos, que son los conglomerados vinculados al poder financiero internacional, mientras que en Argentina la gran cantidad de asalariados va a quedar por debajo, inclusive de la línea de indigencia, sin posibilidad de remontar esa situación. Seguramente no va a haber más inflación, pero va a haber una miseria planificada, como en su momento decía Rodolfo Walsh. Juan Pablo Enríquez, contador, docente, muchísimas gracias por toda la información brindada. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Y en el contexto, obviamente, de esta volatilidad del dólar blue y también arrastrando, obviamente, el resto de las otras cotizaciones, el Banco Central de la República Argentina ha modificado lo que refiere al plazo fijo, subió la tasa de interés, 7.7 es la inflación de marzo, la suba de la tasa, 300 puntos básicos. Vamos a compartir a continuación, específicamente, cómo ha quedado establecido. Allí vemos 81% del plazo fijo tradicional y de las LELICS, el 118 de tasa efectiva anual y el 6.75 de tasa efectiva mensual. Esto es justamente la última modificación que dio a conocer el Banco Central de la República Argentina en un contexto, obviamente, de incertidumbre y, bueno, esta corrida gambiaria que se está dando ya con mayor ímpetu durante esta última semana.